La rana común Hay aquí un rollo acojo de alites Uno, muchos Por suerte Hay muchísimos rollo acojo aquí Qué guay Un buen punto De alites Hay un sitio todavía mejor Para estar cerca de aquí Muy cerquita, como a 5 minutos Para grabar Este es Carlos, di hola Que aquí hay un nuevo que se hagan los vídeos Así va a ser a todo el mundo Un muy buen punto para alites Hay un montón de largos Pero hasta aquí Me dieron la oportunidad de coger 5 muestras Y nos pillan 5 que ya dejaron Yo no pensaba que podía ver Mirándolo en el labio Vamos a mirar eso Aquí hay uno Este es el cisternasi también Este es común Alites obstetricans ¿Dónde está el otro? Sí, es esta recién Aquí están los dos Hay citar de los dos ¿Cisternasi? Sí, no, no Sólo está trizando Mirá este qué bonito Estos no Pues... Bueno, en Valencia no ya han quedado el año En febrero Yo los he empezado en el febrero Pero hasta junio Ya no he vuelto a ver conmigo ¿A qué temperatura les ves más o menos? ¿Eh? 6, 7, 8 grados ya están Por aquí Bueno, desde los 2 grados 2 grados ya, ¿no? Le da igual Ya, ya, ya Es increíble, ¿eh? Esto suena alocinante Esto es mucho Es que sigue curioso Y además es de... En generalites o de drogarias Es centro de diversidad Bueno, pues ahí estamos Aquí tenemos el escalador. Bueno, esto con la humedad se pega bastante bien, ¿no? El bicho pesa y ahí está. Una rampa. Y ahí vemos un refugio de piedras, aquí en estas fuentes. Vamos a subirnos para abrirlo. Puta madre. Rampita, todo. Ah, sí, sí. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Qué pasa, señor? Sí, ahí están. Ahí están. Ahí están. Uno. Otro por allí. Otro por allí entre las rocas. Otro por allí entre las rocas. Hala, pues venga. Que estaba aquí en la carretera. Venga, nos la llevamos. Sí, sí. No, ahorita la esforz. No, 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 no. No, no. Un saludo. No, 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 no. No, 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 no.